hey hola qué tal gente de youtube bienvenido a otro vídeo más para el canal señores miren la joya que les tengo por acá es la nueva propuesta de benelli una motocicleta realmente bastante interesante oiga pero más interesante está su precio señores está buenísimo ya lo van a saber que es en este vídeo porque aquí te vas a dar de cuenta bueno esta motocicleta conserva la misma estructura en el motor a la antecesora versión la tnt 251 moto que dio muchos insabores por el problema que presentó pues en su motor en el líquido refrigerante y bueno y demás cosas parte eléctrica bueno aquí esta motocicleta bueno ahora es similar a la 180 y a la 302 s bueno conservando pues esa misma ese mismo adn esa misma esencia en el cual se mejoró pues mucho bueno es una moto realmente bastante interesante señor entonces que es en este vídeo porque vamos a hablar de ella y y y Bueno, empecemos por hablar de lo más importante de la motocicleta que sería entonces su motor. Bueno, este es un motor 4 tiempos monocilíndrico de 249 centímetros cúbicos, doble árbol de levas, 4 válvulas, señores. Cuenta con una caja de transmisión por 6 velocidades y su sistema de alimentación es por inyección electrónica de combustible. Aquí vemos en esta parte entonces de que su sistema de refrigeración es por radiador, lo vemos acá, acorde pues para el porte de la motocicleta. Este motor arroja una potencia máxima de 25.8 caballos de potencia a las 9.250 revoluciones, brutal. Su torque es de 21 Nm a las 8.000 revoluciones. La relación de comparación de este motor es de 11.2 a 1, por lo cual trabaja y desempeña muy bien con gasolina extra. Bueno, el stop trasero de la motocicleta, uff, cuenta con muy buen diseño, es bastante llamativo, es muy bonito la parte del stop. ¿Qué opinan ustedes, señores, sí o no? No, bastante llamativo. Bueno, el sistema de iluminación de esta motocicleta es full LED, tanto direccional y como pueden ver, que cuenta también con estacionarias. Miren acá la parte ya del faro frontal, tiene muy buen destello, muy bien, un buen rango de proyección, por el cual entonces para la oscuridad quedamos bien. Miren pues sus estacionarias, direccionales, todo el sistema de iluminación es full LED, como lo dije. Muy bonito el faro frontal, sí o qué, como pueden ver, de la 180 y la 302S. Bueno, pasemos entonces a hablar de las dimensiones de la llanta trasera de la motocicleta. Bueno, estas son unas dimensiones de 150 CZ, RIN 17. Es de marca Mexceler, o sea que son llantas de muy buena calidad, en el cual entonces usted no va a correr riesgos. Muy buena llanta de veras. Ahí como pueden ver, cuenta pues con su freno de disco, de asistencia de ABS, en la rueda trasera, y pueden ver. El escape de la motocicleta fue de sosto, muy llamativo, muy acorde también para el porte de la motocicleta. Miren que es bastante bonito, doble salida y como pueden ver, sí, tiene muy buena estética. Fue muy buen trabajada esta motocicleta, ideal para el uso urbano. Bueno, aquí también vemos entonces lo que tiene que ver con la parte de seguridad delantera. Vemos que cuenta pues con su disco, como mordido por una pinza de la marca Benelli de cuatro pistones. Pues si usted sea de ABS, las dimensiones de la llanta delantera son de 110, 70, RIN 17. O sea que son llantas de muy buena medida para lo que tiene que ver pues con el porte de la motocicleta. Entonces la moto en temas de seguridad, tecnología, está muy bien señores. De veras que la rompió Benelli. Bueno, como pueden ver entonces, barras invertidas. Pasemos entonces al panel de instrumentos. Bueno, es el mismo, el mismo de la TNT 251 con toda la información que necesitamos pues saber de ella. Claro, está pues de que a esta se le incorporan más cositas, más detalles porque trae más tecnología, ABS. Miren señor, entonces direccionar en la parte superior. Testigo pues de direccionales, como pueden ver ustedes ahí. Odómetro parcial, velocímetro, temperatura, indicador de combustible, metros, revoluciones por minuto. Bueno, es bastante completo su panel de instrumentos y como pueden ver. La parte derecha vemos de que cuenta pues con el check engine, cuenta pues con su testigo de la neutra. Su comando izquierdo vemos de que cuenta pues con su información básica que ustedes suelen conocer siempre en toda motocicleta. Lo mismo que es su, la parte derecha del comando. Cuenta pues con sus estacionarias, que si es un detalle bueno. Brutale de color del tanque, ¿sí o qué? Bueno, la capacidad del tanque de esta motocicleta, bueno, es bastante grande. 17 litros, 4.5 galones, por el cual entonces para temas de viaje largo, algún paseo, entonces no vamos a quedar cortos por combustible. Es bastante grande. Bueno, en cuanto a la ergonomía, la posición de manejo, pues es bastante placentera, como lo dije. Es ideal pues para el uso urbano, viaje. Vamos a tener muy buena ergonomía de comodidad, pues de confort, entonces por el cual entonces en temas de viaje largos no va a fatigar mucho porque de veras es bastante cómodo. Bueno, señores, ¿qué opinan entonces de la nueva propuesta de Benelli, la 251S? Bueno, motocicleta fue lanzada pues ahora en la feira, las dos ruedas. Benelli no se pronunció pues ahora al respecto sobre eso. Sino que quiso impresionar y de veras pues lo hicieron. Motocicleta bastante llamativa. Bueno, señores, ¿qué opinan pues de su precio? Bastante bueno. Muchos dirán, sí, Will, excelente, brutal. La rompieron con eso. Señores, 17 millones 999 mil pesos. O sea, 18 millones de pesos. ¿Vale esa motocicleta? De veras pues que los vale porque trae muy buena tecnología. Su precio está excelente, está muy bien. Bueno, señores, aquí también te haré el precio en dólares para que usted haga la conversión con la moneda de su país y tenga pues un balance listo. Bueno, si les gustó entonces el video, no olvides suscribirse al canal, activar la campana de notificaciones y también seguirme en mis redes sociales. En página de Facebook como WillMotos y en Instagram como ArroaWillMotos. Bueno, señores, aquí los veo entonces con imágenes de la motocicleta y nos vemos en otro próximo video. Chao. Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Chau. 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 Chau.